Música Hermanito querido, hermanito adorado, en este video no voy a tratar de demostrarte nada, solo voy a mostrártelo, ya en ti estará la decisión de qué hacer con esto. Música ¿Sabes? No muchas cosas en esta vida te dotan de musculatura emocional como lo hace la lectura. No sobran las cosas que hacen que te salga hasta el líquido apniótico de placer, como el sexo real y la lectura. La lectura en sí. Sin embargo, cuando una lectura no te atrape en los primeros 10 minutos, déjala. Esta es una manera de hacer que tu otro yo, el verdadero, tenga real injerencia en tus decisiones. Música Hermanito, busca en los libros solo temas que te generen emociones buenas. La lectura más que un hábito es un vicio. ¿Un vicio? Un vicio que te permitirá viajar y volar sin necesidad de drogas. Música Aunque no todo lo leído debe de tomarse como verdad absoluta, ya que solo es un punto de vista hecho por una persona que pretende aportar algo. Por lo tanto, nunca se debe de menospreciar un libro, pero tampoco tomarlo como una verdad absoluta. Hermanito, debemos de tener apertura. Debemos de estar siempre abiertos a que nos convenzan. Pensan, pero ojo, con argumentos sólidos, no con humo. Y es que mi querido principiante, la lectura, la lectura quita lo pendejo, con lo baboso y lo idiota, un 90%, me creas o no, lo acepten o no. Es bueno que leas mucho, pero si lo que lees es basura, pues mejor no leas. La lectura te enseña a no confundir lo grande con lo grandioso, o lo sabroso con lo que en verdad te hace bien. La lectura ejercita y bombea tu mente. Porque no solo hay que ejercitar y bombear el bíceps, el pecho o las nalgas. Leer te ayuda a argumentar cuando es necesario. Y te da una idea de muchas cosas. Y cuando esa idea ya no te basta, a darte cuenta de que fue porque la misma lectura fue la responsable de haber generado en ti cierta ansia rica, cierta hambre, cierto fuego. Y deseo por buscar más, por conocer más, por llenarte más. La lectura no solamente te abre las puertas de mundos que tal vez por ti mismo no hubieras conocido, sino que te da la capacidad de ejercer lo aprendido en tu próxima realidad. Además, leer te ayudará a saber distinguir cuándo darle por su lado y cuándo no a tu bebita, a tu bombón. A esa criaturita hermosa y amada mujer. Leer te ayudará a darte cuenta de la importancia del preludio en el arte amoroso. Leer te ayudará a ya no andar cogiendo como naco y sí con arte taurina. Y a ver a la mujer como una caja fuerte la cual vas a descifrar. Porque a la mujer hay que encontrarle su muy particular combinación. La lectura. La lectura, mi querido principiante, carrocea constantemente tu nave vida. La lectura buena y constante te recordará a cada rato, sí, constante, a cada rato, a cada instante que a las mujeres no nada más les gusta, sino que necesitan, que necesitan y no nada más necesitan, sino que les gusta el romance, la comunión espiritual y el caramelo. Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo. A todas las mujeres les gusta el caramelo. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Ese caramelo mira como ella lo chupa. Ese caramelo mira como ella lo cuida. Ese caramelo mira como ella lo mima. Ese caramelo mira como ella lo soba. Ese caramelo mira como ella lo mira. Ese caramelo como la que entretiene. Después que lo chupa y le saca el jugo, Ella lo guarda para mañana, nunca le brindas a su hermana Lo chupan, lo guardan, lo chupan, lo guardan Caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gusta el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las... Se supone, hermanito querido y hermanito dorado Que cuando un hombre de verdad deja este plano existencial Se supone que lo deja o lo debería dejar siendo menos pendejo Estúpido, baboso o idiota Y una de las cuestiones que mejor te pueden ayudar con eso Es la lectura Una herramienta básica para que no tengas luz en tu cerebro Es la lectura La lectura al hombre de valor Al hombre chingón Al hombre de verdad dentro de lo que es la seducción real Lo hace más sencillo, más sensible, más práctico Agradecido, interesante, claro y directo Y sobre todo guapo Ya que ella, la lectura Tiene ese efecto si la consumes Aunque ojalá también nos hicieran algones Ojo aquí Cuando alguien presume que lee mucho Pero sus argumentos y palabras son ordinarias Quiere decir que no ha conocido en realidad El fin de la lectura O que simplemente está bloqueando Cuando alguien presume que es un seductor total Sobre algún tema Y se maneja como si fuera la última Coca-Cola del desierto O sea Como si fuera el más verga Aguas Te quiere sacar dinero Pero si alguien dice que ama leer Y su vocabulario no es básico Sino propositivo A la vez que emana luz Que no ves Pero sí sientes Y algo en ti Sabe que está recibiendo algo de verdad Cuídalo Aprenderás mucho Hermanito No crees que la lectura Debería ser sinónimo de magia Porque hace visible lo invisible Y te da armas que fuera de matar a alguien o a algo Da vida La lectura te dota de confianza De seguridad real No falsa Y de una libertad mental que huele a menta Que sí refresca Y alimenta Que mamón se oye, ¿no? Pero así es ¿Y sabes por qué? Pues porque te lo digo yo Hermanito Por medio de la lectura Puedes ir a Egipto en un instante A la Italia de Fellini Con su Dolce Vita Y hasta el desierto de Saramago En su Evangelio Según Jesucristo Y además Por si no lo sabías Las mujeres son libros Y los hombres los lectores Decía Benjamín Franklin Y yo le creo Hermanito mío La lectura es un hábito Es un vicio Que te hace más fuerte Y en algún sentido Que aún no comprendo Te da más valor Porque te dota de palabras E ideas Que cuando sabes aplicarlas Crean electricidad Cabral dijo alguna vez Que es un hombre Sin un sueño Y yo le agregaría Que es un hombre Sin un buen libro Y es que la lectura Consciente Es un regalo Que un chingo De cabrones Aún no han querido Abrir Por huevones Y porque disfrutan Aparentemente Más la ignorancia Pero los babosos No se dan cuenta Que es ella misma La que les crea Luego el sufrimiento Inconsciente O que los traten Malas mujeres Y es que no entienden Que la falta de lectura Y la ignorancia Los vuelve aguados Físicamente Y si no Mentalmente Y si no Emocionalmente Y si no Espiritualmente El caso es que Los vuelve aguados Aguados Abunda ese tipo De Hombres Que van creciendo Hacia lo pendejo Como pasto Sin podar ¿Quieres ser así? Mi querido aprendiz La lectura Te vuelve Más ambicioso Si Pero por el factor Tiempo Ambicionas Más tiempo Más tiempo Y buenos momentos Porque el tiempo Es poco Y vale oro Y eso la lectura Te lo deja muy claro Hermanito querido Hermanito adorado La lectura Te vuelve Una persona Pensante Pero todavía Más que pensante Sensible Ingrediente básico Que el duende De la seducción Exige Si quieres Enamorar Y sobre todo Mantener Contenta A la mujer Porque la lectura Te hará fijarte Más en calidad Que en cantidad Más tiempo Más oro Más gozo Más libros Más vida Más besos Más calidad Y jamás olvides Mi querido principiante La lectura Hará Que dejes De repetirte Como pendejo Cuando estés Frente a la mujer Que te encanta Confía en ti Confía en ti Tú puedes Así todo nervioso Por un sagrado Y delicioso Soy lo mejor Soy lo mejor Que le ha ocurrido A esta mujer En toda su vida Soy la experiencia Perfecta para ella Soy tu doctor Leer te ayudará A pensar en cosas Que realmente Valen la pena Como ver diferentes Formas de ponerle La piel de gallina Como buscar Diferentes formas De ponerle La piel de gallina O las diferentes Maneras O formas En que puedes Hacerla venir Y no nada más Me refiero Al aspecto sexual Y sobre todo Sobre todo Mi querido principiante Busca sentirte Día a día Como el mejor Actor porno De todos los tiempos Que ahora ya se quiere Casar Por amor verdadero Pero con la lectura Para cogerse La por Todos lados Todas las veces Que se pueda De diferentes Formas Y con Todas las de la ley Mientras dure la vida Si Cásate con la lectura Con amor verdadero Coge con la lectura Con amor verdadero Que ella nunca quita Y siempre da Ella nunca quita Y solo da Da Y da Y da Y nunca quita Habrá mejor negocio Piénsalo cabrón Voy a tener Los lobos del cielo En esta noche Y me dispararé Hasta emocionar En vueltos montes ¡Ey! ¡Ey!